Hola, Namaste, aquí Oscar, estoy en Karmandú y estoy con mi hermano y amigo Eivisek. Namaste Eivisek. Namaste, hola a todos, soy Mark Sik, soy el fundador y director de Change4Change. Él es el fundador y director de una ONG que se llama Change4Change, Cadena para el Cambio. Y entonces ha habido una persona en España, Marijo, que le estuve contando la falta que hace aquí en Nepal estas cosas que hay en España. Mirad, esto es un llavero que es un cubo, una especie de cubo de rubric y sirve para que los niños nepalíes invidentes puedan aprender Braille con el tacto. Entonces, esto lo ha conseguido en la Fundación ONCE, no es gratis, os lo digo ya, los de la ONCE no se enrollen tanto como para darlos gratis. Pero esta chica ha conseguido varios ejemplares, tenemos aquí un montón que ha conseguido ella. Entonces, esto es muy útil para niños, como os digo, que están estudiando el Braille, para niños ciegos. Y Eivisec, con su ONG, está ayudando a esas personas. Os hago este vídeo para que si queréis colaborar de alguna forma, vamos a hacerlo así. Vamos a contactar conmigo, os dejo el contacto en la descripción de este vídeo. Contactad conmigo si queréis o si podéis conseguir llaveros de este tipo, ya os digo lo que es, mirad lo que es. Son llaveros, pero que tienen aquí el sistema de Braille para que los niños puedan aprender. Ok, Eivisec, ¿quieres decir algo? Sí, hola a todos. La cosa que Oscar nos ayuda a coordinar, a traer este Braille, es muy importante para los niños, para que ellos aprendan Braille. Este sistema no tenemos en Nepal, pero la última vez que Oscar nos traje estos cubos, fue muy útil a 50 personas que estaban blindas. Ok, estoy diciendo que yo le he echado una mano, realmente no. Realmente, la última vez que conoces fue Ruzet y Pilar, dos chicas que vinieron al Nepal Experience, y ya sabían de antemano que necesitábamos esto, y trajeron un montón. Y ahora ha sido Marie Ho, una chica de Madrid, que me ha mandado a España antes de venir aquí, un montón de estos cubos. ¡Follow! Sí, también tenemos la documentación de estos cubos a los niños. También puedes ver nuestro canal de YouTube y también... Lo pondré en la descripción. Vale, en la descripción también voy a poner un vídeo en el que hablar sobre este material que estamos hablando y cómo de útil es aquí en Nepal. Sí, Sí, sí. ¡Follow! Sí, sí. También tenemos el subtitulo en español y en inglés, también puedes ver el vídeo. y también nos puedes apoyar con white canes para las personas que se mueven aquí de un lugar o de otro la segunda mano no importa lo importante es bastones de estos plegables y son muy útiles muy útil muy útil porque el lugar aquí en Nepal es como de arriba y abajo no es un lugar así que con la ayuda de bastones con white canes podemos mover aquí y allí y eso nos ayuda los cubos nos ayudan con la educación y el white canes nos ayudan en mover de un lugar a otro dice que claro países como Nepal que es muy difícil la calle es constante bache hay muchos baches entonces para la gente para las personas invidentes es muy difícil caminar por aquí dice que es muy útil si conseguimos palos de ciego palos de... no sé cómo se llama en español los bastones de guía para los ciegos que son plegables son muy útiles entonces vamos a hacerlo así vamos a poner el... también dice eso que es muy útil para los niños los cubos y para... para todos los mayores y niños los palos de guía bien como os digo voy a poner en la descripción del vídeo la forma de contacto también si queréis contactar directamente con Eivisec me preguntáis a mí y os paso su messenger de... se maneja mucho por... en el facebook entonces por ahí contactéis directamente con él y si no contactéis conmigo para hacer llegar los palos como sabéis hay un Nepal Experience en marzo y en abril entonces a ver si puede ser que antes de esa fecha marzo-abril de 2023 podamos reunir varios en España en algún punto y os diré dónde enviarlos y esa gente que viene aquí al viaje me los puede traer y los entregamos directamente a Eivisec Danevat, gracias, thank you thank you, namaste everyone thank you thank you